Música Tan solo quedan recuerdos de tu adiós Y ese dolor que por siempre vivirá Amargas penas lleva mi corazón Pero él fue el destino que me vino a marcar No sé qué hacer con este horrible dolor Porque no a mí, a ti te vino a tocar No sé qué hacer ahora que tú no estás La soledad, el vacío que quedó Solo lo siente una madre de verdad Y la tumba deja su corazón Si pudiera contigo viajar Sería contigo allí en ese cajón Música Te llevas, te llevas mi corazón Diosito lindo, dame fuerzas pa' aguantar Mis entrañas enlutecen que martirio Pero un sirio te dejaré en el panteón Pa' que Diosito te ilumine, hijito mío Este sirio te dejaré en el panteón Matute, el amante Familia Castro, hoy de luto está Luis Fernando, hijo de mi alma Sin un adiós decidiste partir Sin un adiós siquiera de mamá Yo no asimilo aún lo que pasó Es un tormento que por siempre he de llevar No sé qué hacer ahora que tú no estás La soledad, el vacío que quedó Solo lo siente una madre de verdad Que en la tumba deja su corazón Si pudiera contigo viajar Iría contigo allí en ese cajón Te llevas, te llevas mi corazón Diosito lindo, dame fuerzas pa' aguantar Mis entrañas enlutecen que martirio Pero un sirio te dejaré en el panteón Pa' que Diosito te ilumine, hijito mío Este sirio te dejaré en el panteón Y eso es para mi madrecita Allá en el cielo Natividad David Con mucho cariño La vía nariz tizaba Con... ...